¡Hey! ¡Ahora! ¡Súbale! ¡Súbale! ¡Ahora! Ahora me toca a mí, ahora me toca a mí, y ahora me toca a mí ¿Será que ya falta poco? Si me hace agüita la boca Vale la pena esperarla, vale la pena esperar, enseguidita me toca Yo sé que baila con todos, y que también me provoca Sé que no soy el primero, pero besarla yo quiero, quiero partirle la boca Ahora me toca a mí, ahora me toca a mí, y ahora me toca a mí Yo la sacaría a bailar, 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 no me importa nada más Bailar, bailar, es sentirla junto a mí, bailar, bailar, hasta que no pueda más Bailar, bailar, yo la sacaría a bailar, 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 no me importa nada más Bailar, bailar, te sentí la puntería Bailar, bailar, hasta que no pueda más Ahora me toca a mí, ahora me toca a mí Y ahora me toca a mí Yo sé que todos se mueren No laven en mis brazos Soy el culpable de todo